Presuntamente, desde el día de la mañana, saludos y señores, coordinadores, tanto del sistema federal como estatal, si había alguna situación especial en alguna escuela, todo está funcionando. Normalmente, estamos muy confiados de que el profesionalismo de los maestros y los directivos generan el cumplimiento cabal de sus obligaciones laborales frente al sector educativo. ¿Y el caso de cuál? Sí, obviamente. No vamos a hablar de hechos a priori que no sean bien generados, pero saben los maestros y los directivos que hay una normatividad, que hay normas en este sistema y que el incumplimiento de las normas genera una sanción. Entonces, ahí definitivamente no queremos que haya duda, pues, en cuanto a que tengamos que tomar decisiones al respecto. Lo que sí creo, en lo particular, que esta situación inmediata, que sucede en el sindicato a nivel nacional, bueno, pues, pueda tener algunas repercusiones a niveles estatales. Lo que queremos es evitar que cualquier movilización o un legítima que se haga en relación a los intereses del propio sindicato, no tenga repercusiones en el quehacer, diario, en la educación, en el estado de Mancana que hay en esta región. Para reportero 970.